Los Ángeles, Kobe Bryant, Chris Rock, Abba DuBernay, Chrissy Teigen, Snoop Dogg y IceCoop fueron solo algunos de los grandes famosos que se manifestaron para felicitar a James por su llegada a Lakers de Los Ángeles. Mientras algunas palabras de celebración fueron aplaudidas y tuiteadas, algunos como Rock contaron chistes diciendo «Felicitaciones a los campeones de la conferencia este de Boston Celtics el próximo año». Teigen también intervino con bromas que decían «Bienvenidos a la, viernes es rosado al atardecer, tratamientos faciales con láser el lunes, el resto de la semana se encuentra con personas que no te gustan en Soho House». Incluso Kathy Griffith le envió felicitaciones pero también le dio un golpe a Laura Ingraham, quien una vez le dijo a Bryant que «se calle y drible». El ex gobernador Arnold Schwarzenegger publicó un video de «Bienvenida a James» diciendo que él será una estrella dentro y fuera de la cancha, mientras que otros publicaron imágenes de James con una camiseta de los Lakers. En esta nota, agente libre llegada a Lakers Los Ángeles Hollywood LeBron James. ¡Suscríbete al canal!